Cambiamos el tono de la información y padres de familia y estudiantes de la institución educativa Virgen del Carmen, ubicado en el Cerrito de la Libertad, participaron en una jornada de reforestación donde sembraron más de 90 plantones. Con empeño y alegría, alrededor de 650 estudiantes de la institución educativa número 30.011 Virgen del Carmen del Cerrito de la Libertad, sembraron 90 plantones entre quinuales y pinos. También participaron de esta jornada de reforestación los padres de familia. Me siento muy bien, muy alegre, muy feliz y cuidando nuestro medio ambiente podemos llegar a plantar muchos árboles. Previamente los niños recibieron charlas de sensibilización ambiental y forestal a cargo de los responsables del proyecto Reforesta Junín, que mediante charlas, cuentos, juegos y dinámicas explicaron la importancia de sembrar y cuidar las plantas. Esta jornada de plantación en los centros educativos es una de las muchas que ya vamos realizando en las diferentes zonas del proyecto de reforestación de la margen derecha de Valle de Mantaro. El vicepresidente regional, Américo Mercado, realizó la primera plantación, iniciando así la jornada, tanto en el interior como en el perímetro de la mencionada institución. Culminada la siembra, el proyecto obsequió plantones a los padres de familia. A los padres de familia para que de alguna manera incentivar a los padres de familia a reforestar y a cuidar el medio ambiente y que inculquen ese sentimiento de conservar el medio ambiente a sus hijos. Cabe mencionar que las instituciones que deseen formar parte de este proyecto deberán presentar una solicitud dirigida al director regional de agricultura, especificando el número de plantones y las capacitaciones respectivas. Gracias. Gracias. Gracias.